Gente, ya venimos comenzando, aquí estamos despegando con el gordo regalo Aquí estamos el domingo con el balón, el domingo vacilo Oye gordo, ¿qué pasó? Y aquí llegamos, hoy es día de fútbol Y por eso le cantamos de corazón Para poderle ganar y que gane la selección Y por eso le cantamos de corazón Para poderle ganar y que gane la selección Ay, que le pongan los huevillos de gallina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La barba Le cantamos la cumbia, le cantamos la ranchera Me quedo preocupado con el piojo herrera Le canto cumbia y le canto ranchera La selección le preocupa al piojo herrera Oye Está muy preocupado por lo que puede pasar En cualquier momento la selección va a despertar Y en este domingo lo pueden demostrar Ganándole a México no paran de llorar Si le ganan a México no paran de llorar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que vacilón Que vacilón Que vacilón Que vacilón Con el domingo vacilón Que vacilón Que vacilón Con el domingo vacilón Oiga Por eso es que le digo Oiga, no le digas varón Tenemos en los controles El chico guapo de cartagón Allí está Alberto, Alberto mi amigo Y tanto tiempo de haberlo conocido Ay, 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 ay Si la sacaste Y vino el amigo desde Guanacaste Ay, 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 ay Si la sacaste Y vino a alguien Desde Guanacaste Oiga Oiga Hay que ponerle ganas Y lleguemos hasta el tope Que gane la cele Y con buen chope Como dijo el gordo Que arme el vacilón Que deje meterse las manos En la bolsa del pantalón Que deje meterse las manos En la bolsa del pantalón Que lo que pasa Lo estás inventando Que cosas se andará buscando Que lo que pasa Lo estás inventando Y que cosita se andará buscando Como cosita Oiga Como lo estás Lo estás utilizando No, 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 no Es una moneda Una monedita De colección Que se había extraviado La ando buscando todavía No, no, no No, no Una moneda para el aguizote Ah, la aguizote Sí, es una moneda En 1915 Dicen que eso le da suerte Ah, también Sí Ay, ay, ay Dicen que el papá Metió el bolete de cabeza De cabeza Ay, sí No se le ha quedado De la cabeza Ay, qué de fuerza Pero Josepa Se puso loca Tan temprano Ay, qué pasó Ay Aquí estamos muy contentos Para armar el vacilón Con el balón Que el domingo vaciló Y aquí contentos Palmar el vacilón Con el balón Que el domingo vaciló Para toda nuestra gente Aquí Vengo saludando Para toda esa audiencia Que ya nos está escuchando En el programa De la familia Que yo le vengo a decir Venimos a ponerle ganas Para que se pueda reír Venimos poniendo ganas Para que se pueda reír Ay, 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 ay Ay, ay, ay A toda mi gente A toda mi gente Va a pasar un domingo Muy diferente Ay, 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 ay Para toda mi gente Pasen un domingo Muy diferente Ay, 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 ay Qué vacilón Qué vacilón Qué vacilón Aquí estaría él Con el gordo regalón Ay, 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 ay Irán a pasar Y en este momento Los van a escuchar Pum, pum